Nuevo ingreso al aeropuerto Jorge Chávez generará impacto en el tráfico vehicular. El próximo 18 de diciembre, el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, iniciará operaciones, estableciendo un nuevo ingreso a través de la Avenida Morales Duares. Está puesta en marcha, a cargo de la empresa concesionaria Lima Airport Partners, LAP, se realizará mientras se construye el puente definitivo Santa Rosa, cuya finalización está prevista para el 2027. Mientras tanto, se utilizarán puentes modulares temporales sin acceso peatonal en el nuevo terminal, lo que podría generar un aumento significativo del tráfico vehicular en los alrededores. Especialistas como Juan José Cárdenas, socio de Dama Legal Advisors, advierten que es probable que estos accesos sean complejos y tomen más tiempo, exponiendo a los usuarios a perder sus vuelos por la congestión. Según Luis Quispe Candía, director de la ONG Luzámbar, el transporte público será esencial para mitigar el tráfico, aunque la construcción de la estación a aeropuerto del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima en la Avenida Fawcet se llevará a cabo en paralelo. Para facilitar el ingreso y salida de pasajeros, se propone implementar una regularización de las empresas de taxi en los exteriores del aeropuerto. Ante este panorama, las autoridades correspondientes deberán destinar un presupuesto para el mejoramiento de las vías aledañas al aeropuerto, liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, a fin de evitar que los usuarios tarden más en llegar al nuevo terminal. De no tomarse medidas urgentes, la comodidad de los pasajeros nacionales y extranjeros podría verse afectada por la congestión vehicular.